Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ese a lo que podría pensarse, el túnel por el que escapó Joaquín el Chapo Guzmán no fue hecho con maquinaria compleja. El ingenio y la herramienta como picos y palas bastaron para hacer la construcción por donde se fugó el Chapo. El túnel de un kilómetro y medio de largo y 19 metros de profundidad para que escapara Joaquín Guzmán Loera fue elaborado a golpe de pico y pala, con una planta generadora de energía eléctrica de gasolina y pajaritos, aves ornamentales. Fuentes cercanas a las investigaciones explicaron que el domingo al hacerse una revisión del predio a donde desembocaba el túnel, se encontró un par de aves en bolsas de papel. Se explicó que la hipótesis es que los pájaros fueron usados a lo largo de la construcción y el recorrido del túnel para detectar acumulaciones de bióxido de carbono, producto del uso de la planta de energía. En el lugar también se encontraron picos, palas, carretillas, polines y tablones, los cuales fueron usados como cimbra en la obra, mascarillas y tanques de oxígeno, así como restos de la lámina sobre la que se montó el riel para una motocicleta y metros de soga. Las fuentes consultadas indicaron que no se encontraron rastros del uso de maquinaria más compleja para la construcción del túnel, en el que se detectó una técnica similar a la de las instalaciones de este tipo que se habilitan en la frontera para el paso de droga. Con información de David Vicenteño. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!